Bueno, desde todos los ángulos. Si vende, yo compro. No creo que sea el chocolate lo que vende. Hay estudios que sugieren que las mujeres prefieren el chocolate al sexo. Yo digo que por qué no tener ambas cosas. Angie Salinger, directora de placeres pecaminosos. Me encanta su publicidad. Y nosotros investigamos a uno al que le chiflaba el chocolate. ¿Te conoce de algo? Sí, vino a la fábrica hace unos días en busca de empleo. ¿Recuerda cómo se llamaba? No, pero puedo decir que lo busquen. ¿Ha fallecido? Creemos que su chocolate tuvo algo... ¿Qué ver? ¿Falleció por comer mi chocolate? Más bien por inhalarlo. Según el análisis químico, fue su chocolate argentino abeja virgen. Tendremos que hacer un recorrido por su fábrica de chocolate. Tendremos que hacer un tráno. ¡Falte! Gracias.